Del día 12 al 21 de septiembre se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. A causa del sismo registrado el pasado 7 de septiembre se modificó la sede de este festival que inicialmente se estableció se realizaría en el Teatro Macedonio Alcalá. Las películas que se presentarán durante la MIG Género pretenden sensibilizar a la ciudadanía, brindando información acerca de la gravedad de la violencia de género en la sociedad. Esperamos acá en Oaxaca más de 40 películas que van a estar en varias sedes como Maco, vamos a tener funciones al aire libre, vamos a estar en La Jícara, vamos a presentar un libro llamado Representaciones de Género en la Industria Audiovisual el miércoles a las 5 de la tarde. Nos esperan funciones en cineclubs comunitarios, en Cine Tú por ejemplo, de las 129 películas que trae el festival a nivel general como una programación, aproximadamente 47 películas son las que están acá en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues nos esperan una semana muy intensa de actividades. En esta muestra cinematográfica se abordarán temas como violencia familiar, desaparición de mujeres adolescentes, feminicidios, la trata de personas y otros delitos graves cometidos por razón de género. Tan tradicional y con costumbres tan arraigadas, creo que es bien importante abrir espacios y abrir espacios de diálogo y espacios de pensamiento también, para poder tener una visión un poco más amplia acerca de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones, de nuestra sexualidad, de cómo nos vemos a nosotros mismos.